Chilenos en Argentina.com conversó con el destacado periodista y sociólogo argentino Pedro Brieguez, quien ha participado en diferentes diarios de Buenos Aires, como Clarín, El Cronista, La Nación, Página 12, Perfil, entre otros diarios y revistas. Actualmente es columnista de Política Internacional de Canal 7 y también conduce un programa radial junto a Mercedes López San Miguel en Radio AM 750. En agosto del 2006 denunció que Canal 7 recibió presiones del ex embajador israelí Rafael Eldad por la cobertura que se brindó sobre el conflicto bélico del Medio Oriente. Aunque el diplomático negó rotundamente estas declaraciones, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires emitió un comunicado donde expresaba todo su apoyo a Brieguez, considerando inaceptables las expresiones del embajador Eldad. Los invitamos a ver la siguiente nota. Bueno, Pedro, ¿qué opinión tiene sobre el regreso de Bachelet? Me parece que el regreso de Bachelet marca varios puntos interesantes para la política chilena. En primer lugar, que la concertación o lo que era la concertación no logró desarrollar liderazgos políticos nuevos que puedan reemplazar a aquellos que estuvieron en la concertación en los últimos años, porque hay que tomar en cuenta que Michelle Bachelet ya fue presidente de Chile, aunque también es cierto que no pertenece a la generación de aquellos que estuvieron en la primera etapa de la concertación después de la dictadura. En segundo lugar, que es una candidatura que tiene dos particularidades. Una, que Michelle Bachelet estuvo varios años en el extranjero sin opinar sobre la política chilena. Y en segundo lugar, que durante su ausencia pasaron cosas muy importantes, especialmente la revuelta de los estudiantes, que podemos decir, en algunos elementos, cambió la agenda política chilena con el reclamo de la educación pública libre y gratuita. Por eso la necesidad de Bachelet de convocar a una nueva mayoría, ampliar su espectro social de apoyo, no solamente con el Partido Comunista, claramente acá hay un guiño hacia los jóvenes de que ella puede llevar adelante reformas que antes no implementó, pero para eso necesita una nueva mayoría en el Parlamento. La gran pregunta es primero si va a ganar las elecciones, la segunda si gana primera vuelta, la tercera si tiene una amplia mayoría en el Parlamento. Eso es lo que, a mi juicio, va a determinar el futuro de Chile en el 2014. Yo no dije que hay que creerle a Bachelet. La política no se basa en creer o no creer lo que dicen los actores políticos. Pero los actores políticos también están sujetos a presiones. En este caso es la presión de la calle, la presión de la movilización. Si ella efectivamente quiere ganar las elecciones, tiene que apelar a ese sector social que se movilizó y que fue muy importante. Esto no implica que después efectivamente reforme la Constitución o llame a una asamblea constituyente, que no es lo que está planteando, o lleve adelante reformas profundas en el ámbito educativo. Hoy por hoy lo que tiene que hacer es ganar las elecciones. ¿Cómo ves el...? O sea, cuando fue la entrevista de Cheire con Lenderman, ¿qué opinión tienes un poquito, a grandes rasgos, de lo que fue el cara a cara que hicieron un programa de televisión chileno? Creo que lo que esto refleja es que la historia de la dictadura es parte del presente. Es más, en este caso hay dos candidatas a la presidencia que representan exactamente eso. Hijas de generales, uno que fue durante mucho tiempo miembro de la Junta Militar, y otro que fue asesinado en los cuarteles. Las hijas de Matei y de Bachelet representan una continuidad política, por más que Evelyn Matei permanentemente trate de separarse de la figura de su padre. Creo que simbólicamente lo que representan estas elecciones es que la dictadura está presente. Y está presente porque hay un conjunto de leyes, de actores políticos y de símbolos que todavía están presentes y que no se han eliminado de la vida concreta de los chilenos. No, la dictadura de Pinochet no está, por supuesto que están los resabios de la dictadura. Siento un Chile con un sector juvenil muy movilizado, muy politizado, y que ha logrado interpelar a la mayoría de la sociedad con mucha inteligencia. Creo que los jóvenes chilenos hoy representan los movimientos sociales más dinámicos que hay en América Latina. ¿Por qué crees que el gobierno chileno no quiere, o sea, tanto la concertación como la derecha chilena, no quiere que los estudiantes vengan a estudiar a Argentina? A ver, no sé concretamente por qué los políticos chilenos no quieren que vengan acá. Uno podría decir en líneas generales que nadie quiere que sus estudiantes vayan al extranjero a estudiar, pero también es real que la educación en la Argentina es pública y gratuita. Esta es una conquista histórica y que es un ejemplo para el resto de América Latina. Yo no vi ni escuché las declaraciones del cónsul chileno, por lo tanto no puedo opinar sobre lo que dijo. La educación en la Argentina sigue siendo pública y gratuita en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades nacionales, de eso no cabe la menor duda. Esto representa la realidad chilena, un sector muy importante todavía, de aquellos que pertenecieron a la dictadura, que fueron partícipes de la dictadura, tienen cargos públicos. Yo en ese momento en el programa de Copano decía que en la Argentina sería impensable pensar que figuras con las características de la B tuvieran una presencia pública o que hubiera un buque de guerra que llevara el nombre del almirante Macera. En este sentido sí se ve una gran diferencia entre la Argentina y Chile respecto de lo que quedó de las dictaduras. Un saludo para los que vienen a estudiar, estudien mucho, qué se les puede decir. A mí me parece que está bien la integración latinoamericana, que hay que estudiar en cualquier país, viajar, conocerse, creo que eso nos ayuda a todos.